Vamos a establecer contacto con nuestro compañero Julián Imacio para hablar de cómo los hoteles se han acondicionado para recibir pacientes. Claro, pacientes leves, Julián. Eso es lo que se ha manifestado desde el Ministerio de Salud. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Juli. ¿Cómo les va, Novetano? Muy buenas noches para ustedes. Buen viernes. Bueno, vamos a hablar de esto, de cómo los hoteles se transformaron en este salvador inesperado. Decimos inesperado porque cuando empezaba la pandemia, cuando comenzó toda esta locura, que no sabíamos cuánto iba a durar, muchos no imaginábamos que hasta acá y todo lo que les falte, los hoteles ya eran una pieza importante, pero solo para recibir a los que venían desde afuera, a los que llegaban de Buenos Aires, de otras provincias, a los que pudieron tempranamente repatriarse y provenían del exterior. Ahí fueron a parar a algunos hoteles que ya tenían convenio con el Ministerio de Salud de la provincia. Hoy se transformó en ese salvador inesperado porque, y lo ligamos con lo que decía Rodolfo Suárez, el gobernador hace minutos nada más en nuestra pantalla, que lo veíamos, se ha empezado a resentir el sistema de salud y a veces solamente con tener una cama para aislar a una persona que tiene COVID-19, sea o no asintomática, ya estás empezando a descomprimir ese sistema de salud. Así que, por su capacidad de, por un lado, aislar, por el otro lado, descomprimir los hospitales y encima generar una ganancia para un sector que está complicadísimo, como es el sector hotelero y el sector turístico en general, pues estamos hablando directamente de una triple ganancia. ¿Qué hay que decir sobre esto? El 80% de todos los infectados de COVID, esto es un dato a nivel global, de todos los infectados a nivel COVID del mundo, de los 20 millones de enfermos de coronavirus, el 80% aproximadamente es asintomático o transita la enfermedad de una manera muy leve. En Mendoza, que tenemos un promedio de 100, 102 infectados por día, podemos decir directamente que 80 personas hay que aislarlas, hay que interlarlas, pero no necesariamente en un hospital. Y tampoco necesariamente 80, porque ¿qué podemos decir? De esos 80 quizás hay algunos que sí necesitan estar, porque por más que sean asintomáticos, pueden tener comorbilidades o ser de una edad de riesgo y necesitan estar monitoreados por cualquier cosa que pueda pasar. Así que, digamos, de cada de los 100 que tenemos todos los días, unos 60, por buscarle un número, unos 70, pueden tranquilamente ir a parar a un hotel. Por eso es tan importante que proliferen más hoteles. Hoy estamos hablando de 38, 4 tienen convenio con el gobierno. Nosotros tuvimos la posibilidad de hacerle una nota al primero de los dueños de los hoteles que lo tenían o que iban a recibir pacientes, que era del Hotel Ritz. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que decir entonces? Se van sumando más, ya hay 38, ya hay sanatorios o hay hospitales que están haciendo sus propios convenios, convenios completamente privados. Es el caso del Hospital Italiano, por ejemplo, con el hotel que queda al lado del shopping, el Hotel Intercontinental. Es el caso, por ejemplo, en Tupungato, de un municipio que dijo nosotros ofrecemos nuestro hotel para el Valle de Uco o para los mendocinos que sean. Vamos a verlo porque preparamos algunos gráficos o una infografía, para ser más claro, que explica qué significa estar internado en un hotel. Los cuatro datos principales y sobre todo cómo es el día a día allí. Fíjense, hay personal de salud las 24 horas, hay enfermera las 24 horas, enfermera o enfermero, y médico durante el día. Puede que algún hotel tenga un médico las 24 horas, pero siempre hay alguien de salud. Se otorgan tres juegos de blancos para todo lo que dure la internación. La internación casi siempre tiene que durar 14 días, pero si la persona lo requiere, puede llegar a durar más. Eso lo define salud. No es que estás 14 días y al día 14 decís, bueno, tráiganme mi maleta que me voy. No. Salud se hace presente, verifica el estado, desde ya que toma la fiebre, y ahí define si te vas o te quedás. Son cuatro comidas diarias, ya le vamos a contar de qué manera, supervisadas por nutricionistas. Y este dato es interesantísimo. Hablamos hoy con algunos dueños de hoteles. Piden, por favor, que no les lleven nada, que no les lleven elementos a los internados. Porque, ¿qué ha pasado? No, Etano. Los internados piden, un de cerveza, cigarrillos, todo ese tipo de vino. Cuestiones para ser más amenas, la visita o la estadía, pero no hay que olvidarse de que son pacientes. Claro. Son parte del salgado por el Ministerio de Salud. Entonces, lo que piden es no les lleven todas esas cosas. Que igual pasa, porque si les llevan una mochila, no se ponen a revisar exactamente qué entra, y entran un montón de cosas. Bueno, siempre dentro de todas esas cosas. Sí, Noe. No, me quedé pensando. Y mucho menos cigarrillos, cuando lo que tenés es una enfermedad que es directamente respiratoria. Totalmente. Pero sabemos que la gente, a veces con esos pequeños vicios o adicciones, suele obrar no de la manera más correcta posible, haciéndose un daño. En definitiva, lo que nos decían es, pedimos que no manden igual a la vida. A veces es que pasan. ¿Qué queremos decir más allá de esto? Vamos a ver cómo es el día a día. Porque tratamos de armar un croquis no etano con nuestras muy breves habilidades de hacer esto. Pero para que entendamos más o menos cómo funciona. La persona está en la habitación. Tiene, por supuesto, su baño. Tiene, por supuesto, su ropa. Y esas tres mudas de blanco. El teléfono es clave. Casi todos los hoteles tienen su teléfono. El típico teléfono de habitación de hotel. Para que lo que lleguen a necesitar, o se sienten mal, o creen que tienen un poquito de fiebre, o alguna dificultad respiratoria, llaman por teléfono, los atienden en la recepción. Hay muchos que ya lo han agilizado, lo han modernizado, y es por WhatsApp. Tienen o un grupo, o un contacto directo con la persona que está abajo, tras el mostrador. Esa mesita que ven afuera en el pasillo, es clave. Porque en esa mesa les traen el alimento, lo dejan ahí, una vez que está todo armado, preparado, tocan la puerta, la persona sale cuando ya no hay nadie, y retira el alimento. Lo mismo para devolverlo. Y los residuos, allá afuera un tacho de residuos, o una bolsa, la persona deja y pasa a alguien. Para no tener contacto, nunca. No hay forma de que haya contacto con el personal del hotel. Sí, con el personal de salud, por si hay que tomarles la fiebre, o realizar la acción que sea. Cerramos con esto. Lo decíamos, necesidad de que se sumen cada día más hoteles. Estamos hablando hoy ya de estos 38, probablemente para los próximos días sean más. Imagínense que cuando se definió la nueva forma de internación, teníamos 300 y pico de contagiados. Hoy ya prácticamente con 2.000, es una situación más complicada. Cerramos con los últimos dos datos. 2.000 pesos más IVA, dicen los dueños de los hoteles, les va a pagar el Ministerio de Salud, o el gobierno de la provincia directamente, por cada uno de los hospedados. Es decir, por cada paciente, 2.000 pesos paga Mendoza al dueño del hotel. ¿Eso es 2.000 pesos diarios? No, por cada paciente, por la estadía que tenga el paciente. Ah, bien, bien, Juli. Después está el convenio privado, un sanatorio privado con un hotel, por ejemplo. Y lo último que quiero decir, desde el gremio, desde el sindicato, mejor dicho, de hoteleros y de gastronómicos, nos dicen, esto es muy bueno, los cursos que quieren hacer a los chicos son muy buenos, y además, y además, ha habido una muy importante presencia del Ministerio de Salud y del Ministerio de Turismo. Se han comunicado con nosotros, así que, hubo una loa ahí para el gobierno, no tanto para algunos empresarios que dicen, todavía hay que correrlos, para que paguen en orden. Cerramos con esto entonces, 38 hoteles preparados por ahora, menos de 10 los que ya están funcionando, pero seguramente muchos los que los próximos días ya empiecen a albergar casos de COVID, no de Tano. Gracias, Juli, que tengas buenas noches y buen fin de semana. Buenas noches y buen fin de semana para los dos, que estén bien. Hasta luego.